El puerto de la Tunara, en el municipio de la línea de la Concepción... ...es un ir y venir de barcos y pescadores... ...descargando algunos de los manjares que nos proporciona el mar... ...hoy queremos visitarlo para que sus protagonistas... ...nos hablen de nuestro producto estrella de hoy... ...la Melba. Soy Manuel Esquivel Gutiérrez... ...y soy pescador de aquí de la Tunara... ...y nos estamos dedicando ahora a la pescada de la Melba... ...hay que llevar la Melba, llevar euré, cuando esto... ...los salmonetes, las sardinas... ...los moluscos que ahora también, las conchas... ...almeas, coquinas, eso es lo que nos dedicamos". La Melba pertenece a la familia de los escombridae... ...como el atún, el bonito y la caballa... ...posee una forma alargada y muy redondeada... ...y una carne firme y compacta... ...su temporada de capturas va de agosto a octubre... ...por lo que estamos en un buen momento... ...para consumirla en fresco. La carne, diremos un poquito más rojita que el canutero... ...más rojita, la hacemos nosotros con fideos... ...con arroz, la metemos tomate, alobos... ...hacemos manteca. La Melba es un pescado viajero al igual que el atún... ...viajan en grandes grupos y se alimentan de pequeños peces... ...mariscos y calamares. Continuamos en la línea de la Concepción... ...en la provincia de Cádiz... ...donde estamos visitando la atúnara... ...para que los propios pescadores... ...nos hablen acerca de las capturas y las propiedades... ...de nuestro producto estrella de hoy... ...la Melba... ...un sabroso pescado que sin duda hará las delicias... ...de nuestros comensales. ...la Melba nos ponemos a unos 300 metros de la costa... ...300, 400... ...estamos pillando ahora... ...pues tres kilos, kilo y medio... ...hay pescados que pesan dos kilos... ...a veces los días... ...la Melba canutera es más chica... ...no que no sea canutera... ...sino esa es la cría de la Melba... ...hasta que es chica". Como todos los pescados azules... ...la Melba... ...es un alimento muy saludable... ...de elevado valor nutricional... ...su carne tiene un alto valor proteico y vitamínico... ...con un bajo contenido en grasas e hidratos de carbono... ...y un alto contenido en omega 3. "...es alimento también de algarines... ...que son abujillas chicas... ...también está de sardinas... ...de locurones... ...de camarones... ...lo anclamos por... ...bien, si es poniente lo anclamos por tierra... ...nos amarramos por fuera... ...si es levante lo anclamos por fuera... ...y nos ponemos por tierra... ...y esperamos hasta que se ponga malamente... ...y a esperar si... ...te quiere pasar alguna". La Melba admite infinidad de métodos de preparación... ...al igual que ocurre con el atún... ...lo importante es que resulte jugosa... ...y que potenciemos todo su sabor... ...si no encontramos Melba en el mercado... ...siempre se puede recurrir... ...a las excelentes conservas que se elaboran... ...en la comarca del campo de Gibraltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!